Porque no puedo más vivir sin vos, me muero de dolor. Tomás. Buen día, ¿cómo andas? Esperanza. Padre, Tomás. Sí. ¿Qué les pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Cómo que no? ¿No? Mira la cara que tienes por lo de... Nada, no, no, no. No, no es eso, no. Bueno, dígame. ¿Cómo es? ¿Avanzamos un casichero? ¿Y retrocedemos cuatro? No lo tomes como un juego. Porque no es un juego, Esperanza, justamente. Nada de lo que pasa es un juego. Ya sé que no es un juego, no se enoje así conmigo. No me enojo. No me enojo con vos. Conmigo. ¿Puedes ser más claro, por favor? No tendría que haber pasado lo que pasó anoche. No tendría que haber pasado lo que pasó en la oficina de mi hermano el otro día. Nada de lo que está pasando tiene que pasar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Mira, no estuvo bien que vaya a tu departamento y te lleve ese vino. Yo alimenté ilusiones que por ahí no está bien. Por eso no tendría que haber ido a ayudarte a mudar. No tendría que haber hecho nada de lo que está pasando, ¿entendés? Es un error. Todo es un gran error. Por favor. Usted no me puede estar diciendo esto. Lo lamento tanto. Ahora lo único que queda es tomar distancia. Así no seguir sufriendo. Yo te juro, te prometo que... que me voy a alejar, que voy a tratar de evitarte todo lo más que pueda. No me vas a ver. Te pido perdón si sentís que jugué con vos, con tus sentimientos. Perdóname, Esperanza. Perdóname, perdóname. Por favor, no te puedo ver así. Por favor. Soy una idiota. Porque vos me lo dijiste. Vos me abartiste como yo no te escuché, Clara. Pero es que me ibas a escuchar si estás enamorada. ¿Y qué? Es que... Ay, qué bronca. ¿Cómo no lo ves venir? Bueno, no es tu culpa. Sí, soy una estúpida. Me ilusioné un montón. Escuchame. A ver. Tenés que reponerte y salir adelante ahora. ¿Qué? ¿Cómo? No sé ni cómo, Clara. No sé. Tenés que ocupar tu corazón en otra cosa. Yo lo voy a ocupar en algo buenísimo. Escuchame, Esperanza. Ese amor que tenés, tenés que volcarlo en una obra de bien. Porque si no, nunca vas a salir de esto. ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? En eso. Eso es lo que tenés que hacer. Sí, eso es lo que tenés que hacer. Tenés que hacerte cargo de tu obra. Tenés que ayudar a los chicos. Vos la conocés muy bien. Vos sabés de lo que habla esa obra. ¿Sabés? Sí. De lo que habla, habla de un amor fuerte. De un amor que rompe con toda la... No puedo ahora. Escuchame lo que te voy a decir. Yo te conozco. Y sé que cuando te metés, te enganchas y te embalas. Haceme caso. ¿Eh? Y no llores más. Madrecita, necesito que me ayudes. Decime, estoy muy angustiada. Decime qué hago con... Con las ilusiones que me hice, qué hago con lo que siento. Ya sé, supongo que vas a... A decir que haga lo mismo que me dijo Clara. Que... Que ponga todo ese amor en otra cosa. Que ayude a los demás, pero yo no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace? Soy la novia más linda que vi. Y que voy a ver en toda mi vida. No puedo ni siquiera imaginarte con otro hombre. Esperanza te importa más de lo que podés confesarle. No tengo nada que confesarle. A mí no me tenés que confesar nada, ¿eh? A vos te lo tenés que confesar. Si te animás. Ay, Dios mío. Perdón si lo arrasó con mis sentimientos, perdón. Si lo quiero de una manera que su Dios condena, perdón si le digo lo que siento. En el momento que lo siento, perdóneme. No tenés que pedirme perdón. Y que no te diga nada y que no te demuestre no quiere decir que no sufra. Y que no viva partido en medio. Te juro, te prometo que... Que me voy a alejar, que voy a tratar de evitarte todo lo más que pueda. No me vas a ver. Ay, mándame toda la energía que puedas. No sé si hay alguien que no la está usando o... Bueno, no sé cómo manejar el tema de la energía, pero... Mándame... Mándame tu energía. Por favor. Ay, perdón. Casi te choco, perdón. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Me olvidé de esto, que necesito ir a buscarme por eso. Que bueno, se acordó que se lo violó. Sí. Sí. Con suerte, bueno, me voy yendo. Sí, eh... No. Estaba pensando dónde tiene la cabeza, ¿no? Que se olvide de las cosas. No empeces, por favor, te pido. No, perdón, perdón. No, era un comentario. No, no quise... No, está bien. Está todo bien. No pasa nada. Está todo bien. Sí. Yo estaba yendo para la sala de música. Voy a llevar a los chivas con la obra y... Todo... No sé. Está muy bien. Está... Está perfecto eso. Bueno, yo me voy a hacer mis cosas. Suerte. Chao. Chao. Chao.